Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Uno de los videos más escalofriantes que circulan a Deep Web o sigue circulando es el de Daisy Destruction, un video donde niños de tan solo apenas algunos años son sometidos a todo tipo de vejaciones, tanto sexuales y psicológicas. No conforme con todo eso, son brutalmente torturados y obligados a acabar su propia tumba. ¿Dónde saben que ahí serán enterrados? ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompañamos a ver todos los detalles de esta horrible historia. Cualquier persona que conozca el lado oscuro de internet, Red Tor o Deep Web ha oído hablar sobre el video de Daisy Destruction, video del que se lleva años oyendo hablar como si se tratase de una leyenda urbana, con testimonios de usuarios que afirman tener en su poder el video y hablan de su contenido. Si bien existen testimonios muy diferentes, tratándose de un caso tan terrible, inhumano e irreal, la investigación es tan necesaria como delicada. Especialmente si el video realmente existe y no es una leyenda urbana, pues en ese caso de existir estaremos lidiando con un terrible video que debe de moverse por los peores rincones de la Deep Web. Estas personas se dedicaban a engañar a niños de la calle que estaban desnutridos, abandonados o en inferioridad en condiciones. Los atraían con comida y promesas de un techo bajo el que vivir. A nadie le importaban los niños de la calle. En el 2012, Angel y Lovelly consiguen atraer y secuestrar a dos niñas pequeñas abandonadas a su suerte, llamadas Daisy y Kenny de 10 y 11 años de edad, cerca de un centro comercial en Cagallán de Oro. Una vez secuestradas, son sometidas a todo tipo de vejaciones, tanto sexuales como psicológicas, como la obligación de cavar las tumbas informándoles de que iban a ir y acabarían enterradas en las mismas. Existe un video tan cruel y mórbido, que solo la tenencia del mismo, o pero aún, el compartirlo implicaría la detención inmediata de esta persona, y la clausura inmediata del sitio en el que se compartió. Está prohibido en prácticamente todos los países, puesto que contiene pederastía, tortura y homicidio. Es un video que dicen que se puede encontrar en la DQ por una suma considerada de bitcoins, más o menos unos 700, en el que se puede ver como una pareja tortura, viola, mutila y finalmente asesina a una niña no mayor de 4 o 5 años. Quienes han logrado verlo aseguran que los gritos de la pequeña son simplemente devastadores, al límite de que pueden hacer llorar, al de corazón más frío. Se dice que en el video, la niña entre pataleos y manoteadas, forcejea por zafarse y escapar de tan terrible tortura, mientras llora y grita fuerte de manera agónica. Los homicidas ríen y gritan tratando de ahogar el llanto de la pequeña. También se dice que hay algunas fotos que son 100% originales, es decir, que si bien sean o no del video de Daisy Destruction, igualmente en ellas se veía una pareja torturando a una pequeña. Se dice que se ve a la pequeña llorando, mientras era sujetada de los brazos por una mujer, mientras un hombre se masturbaba viéndolas. Se muestra la pequeña acostada en una cama, igualmente sujetada por la mujer. En sus posaderas tiene moretones o indicios de fuertes palmadas, y en la espalda marcas como de rasguños o latigazos. Se muestra la cara en llantos de la pequeña, mientras el hombre le pasa su miembro por los labios. Se dice que en las fotos nunca se ve que mutilen o asesinen a la pequeña, pues obviamente son unas fotos preview del video. También recalcan que la pequeña no era de raza caucásica, más bien parecía latina. Es importante decir que las fotos son a color, es decir que el video no es tan blanco y negro, que es lo que comentan la mayoría de usuarios. Además de las torturas sexuales y vejaciones, fueron obligadas a beber alcohol, relacionarse entre ellas, sufrieron palices y en todo ello participaba Scully, Ángel y Lovely, siendo todo ello filmado y comercializado a través de diferentes clips. Teishi lloraba y gritaba, y cuenta que deseó morir cada día de su cautiverio. Pero, debido a los fuertes chillidos, le taparon la cabeza en varias ocasiones con una almohada, que estuvo a punto de morir asfixiada. Una mañana, Daisy despertó en una de las tumbas que habían sido obligadas a acabar. Se había desmayado y al creerla muerta, la echaron como una muñeca rota a la fosa, para por la mañana cubrirla de tierra y silenciar sus gritos para siempre. Daisy y Kenny pudieron aprovechar un descuido de sus secuestradores, gracias al alcohol, para conseguir escapar y contar su historia. La policía mientras tanto se encontraba tras la pista de Scully, ya que habían interceptado un video de una niña obligada a practicar sexo oral con una mujer mayor que hablaba un dialecto concreto de una zona de Filipinas. Y llegaron a esta pista investigando a Lux. Hubo más niños, que se sepa, más de una docena, entre ellos una niña de 13 años, a la que buscaban en su casa, y convencieron a sus padres, que eran absolutamente pobres, de llevarla con ellos para ofrecerle un trabajo de asistenta. A esta niña le someten al mismo trato que a las dos que comentamos anteriormente, además de obligarla a torturar de todas las maneras posibles a un niño de dos años y otro de 18 meses y grabarlo en el video. Esta niña no tuvo tanta suerte, ya que la mataron a golpes y enterraron su cuerpo en la casa. En todos los videos participaban Lovelly y Ángel, con antifaces, una verde y negro, y la otra rojo y negro, que eran sus estandartes y su marca inconfundible de los videos de la gente de Scully llamados No Limit Fun, Diversión Sin Límites. Scully, nacido el 13 de enero de 1963, es un pederasta y asesino en serie australiano, culpable del asesinato de una niña de 11 años y de la tortura y abuso sexual, de al menos 8 niñas, incluyendo una infante de 18 meses. En el 2011, Scully huyó de Melbourne, Australia, a las Filipinas después de ser acusado de múltiples delitos de fraude. Desde el sur de la isla filipina de Mindanao, se le acusa de haber creado una red internacional de pedófilos y asesinos, llamado No Limit Fun, y que ofrecía a la Dark Week a cambio de dinero, oscilando entre los 100 y 10 mil dólares. Videos donde niñas son torturadas y abusadas sexualmente, entre ellos un video titulado Daisy Destruction, siendo este el que lo haría conocido y que al mismo tiempo lo llevaría a su detención. Las autoridades filipinas describieron el caso como el más horroroso y terrible que jamás hayan visto. Tras realizar la investigación, se apunta a que Scully y otros cómplices atraían a sus víctimas de los sectores más pobres con la promesa de enviarlas a la escuela o darles de comer. El sitio NLF poseía clientes especialmente en Europa, Estados Unidos, Australia y en otras partes del mundo. Entre sus cómplices se encuentra María Dorotea Chiachi, de 30 años, responsable de tráfico de blancas y el asesinato directo de varias niñas en los videos, y un colega que presuntamente huyó a Europa. Actualmente Scully está encarcelado en las Filipinas condenado a prisión perpetua, pero varios miembros de la justicia del país solicitaron que fuera condenado a muerte, a pesar de que la pena de muerte en el país está abolida desde el 2005. Desde ese país creó un lucrativo negocio en torno a una plataforma para pedófilos en la red. Un hombre tan perverso atendiendo el tipo de imágenes que distribuía, a cambio de apenas una decena de dólares por video. La serie encontrada por la policía española se llamaba Teishi Destruction. Era una forma de decirles a los pederastas de todo el mundo, esto es lo que hacemos, no limitis fun, si quieres más tendrás que pagar. En la macabra filmografía de Scully se calculan decenas de víctimas, todas ellas menores de edad que raptaba o directamente alquilaba a sus padres para estos servicios. Otras veces engañaba a sus familias con falsas promesas de una educación y atenciones de por vida para sus pequeños, a los que en Filipinas les esperaría una vida de pobreza. Los policías españoles consultados por El Español se sorprendieron de que el nombre de este criminal no haya saltado hasta ahora a los medios de comunicación en España, siendo alguien tan conocido en el sureste asiático o en Australia el verdadero origen de este monstruo de la Dick Webb. Su nombre completo es Peter Gerald Scully. Tenía 53 años en ese entonces, abusaba de niñas, durante el día y por la noche las obligaba a cavar sus propias tumbas. En una ocasión, la paliza que le infligió a una de ellas le dejó tales secuelas que decidió descuartizarla y emparedarla bajo las baldosas de la cocina. Se llamaba Barbie y tenía 12 años. Todo lo grababa en el video para después venderlo en la Dick Webb. Es internet oculto en el que se cruzan terroristas, narcos, traficantes de armas, pedófilos y cada vez más, policías de todo el mundo. Su caída tuvo lugar el 20 de febrero del 2015 y estuvo motivada por otra investigación llamada la banda El Americano. La completaba la joven enmascarada del video y un socio. La joven era una niña de apenas 6 años cuando Scully la captó para abusar de ella hasta que se hizo demasiado mayor para él y para los gustos de sus clientes. En ese momento empezó a trabajar para el negocio, desarrollando otro tipo de servicios. No había conocido otra cosa en su vida y para ella era algo normal, advierte uno de los experimentados investigadores de la brigada de investigación tecnológica. Ella fue la encargada de captar a dos niñas. Eran primas y residían en la ciudad filipina de Cagallán de Oro, zona a las que Scully obligaba a cavar su tumba por las noches. El error de este despiadado pederasta fue salir de casa un día sin atar lo suficiente a las pequeñas. Lograron ponerse a salvo y contar lo que habían vivido. El final de la escapada para el americano llegó un tiempo después. Se estuvo escondiendo en casas de la zona pagando cantidades siempre en efectivo a quien aceptaba acogerle. La pobreza local y las necesidades de la gente fueron siempre la base perfecta para este delincuente, cuya detención ha hecho que Filipinas se plantee la prohibición de la pena de muerte, según las fuentes consultadas. El americano dejó en Australia dos hijos y una novia que había comprado por catálogo desde Tailandia y que al reunirse con él en Melbourne quiso vender a otra persona. Huyó de su país donde estaba siendo investigado por estafa. Su final llegó en una casa de Cagallán de Oro, donde fue localizado. El resto de sus colaboradores también fueron detenidos a excepción de uno, su principal socio, quien seguramente siga realizando sus actividades refugiado en el anonimato de la DIC web, pero ya sabe que la policía de medio mundo lo sigue buscando. Un caso verdaderamente aterrador, la mente tan retorcida de este criminal no tiene límites. Las bajezas a las que fueron sometidas estas criaturas inocentes, sin maldad que por la pobreza llegaran a las manos de este monstruo, simplemente me deja sin palabras. El horror que vivieron, donde sabemos que esto sigue tal vez sucediendo en algunos rincones del mundo. Sin que sepamos nada, ¿cuánta maldad puede haber en una persona como esta, que lo lleve a cometer tales locuras? Dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó, dale like, manita pulgara arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo contenido nuevo que puede ser de tu agrado. Si deseas enviarme tu historia, algún relato, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Si te interesa que traiga un tema, házmelo saber y con gusto lo haré. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios. ¡Gracias!